Hola, mi nombre es Karen y quiero compartirles este espacio hablando sobre mi desarrollo profesional y mi empoderamiento sobre este como mujer en el ámbito del desarrollo en tecnologías de la información. Entonces, bueno, cuando yo me gradué de la universidad solamente éramos 10 mujeres y 31 hombres los que concluimos la carrera. Entonces es un hecho que cada vez más mujeres se interesan en profesiones que son dominadas por hombres, pero realmente se tiene la misma equidad de género en el ámbito laboral. Yo encontré en un foro que durante el Foro Económico Mundial se declaró que las mujeres solamente representan el 26% de todos los puestos informáticos. Y, bueno, por ahí, por ejemplo, de las mujeres latinas los números aún son más pequeños que serían el 5% en puestos informáticos. Entonces, bueno, como ya les dije, yo me gradué de la universidad, me gradué de la universidad veracruzana. Tengo 7 años ya trabajando como desarrollador, principalmente estaba trabajando con tecnologías como Java, bases de datos SQL, por ahí tuve que aprender un poquito de lo que es el desarrollo en la nube como AWS. Y hasta hace poco, hace 3 años, que yo decidí darle un enfoque diferente a lo que estaba desarrollando, me quise especializar como frontend. Y entonces hace 3 años que cambié de trabajo y la empresa donde estoy ahora me permitió desenvolverme y aprender con estas nuevas tecnologías que yo quería desenvolver, ¿no? Entonces, pues sí, no ha sido nada fácil mi desarrollo. Mi desarrollo no ha sido nada lineal. Como todo desarrollo tiene sus altas y sus bajas, me ha tocado enfrentarme a diferentes retos durante mi desarrollo profesional. No sé, no sé, por algunos retos podría decirles que me ha tocado trabajar con compañeros en donde me pedían mi apoyo para solucionar algún problema, dar algunas ideas. Y al final lo que hacían es ir con los líderes y presentar estas ideas como suyas, ¿no? Pues obviamente como mujer también he sufrido de acoso y también por ahí he sufrido con compañeros que han tratado de hacerme sentir menos, ¿no? Pero yo he tratado de ver las cosas de una manera positiva. He tratado de tomar estos pequeños baches como motivaciones para seguir creciendo dentro de un ámbito laboral que es dominado por hombres. Y gracias a eso he podido desenvolverme en diferentes proyectos. Por ejemplo, en la anterior compañía en la que se estaba trabajando, llegué a liderar un proyecto para un e-commerce. También tuve la oportunidad de ser mentora para algunos compañeros. Me he ganado también la confianza de mis líderes. Por ejemplo, no solamente para tratar de resolver problemas, es decir, que sí saben que surge algún tema en producción o algo que vayan hacia mí, sino también, por ejemplo, me he ganado la confianza para que yo entre en el proceso, por ejemplo, de entrevistas para contratar a alguien más, ¿no? Entonces, también he sabido un poco aprovechar los consejos que me han dado mis líderes y no solamente para mi desenvolvimiento dentro de lo que es mi carrera personal, sino también profesional, sino también profesional y no solamente sobre el lado técnico. Me he estado tratando también de desenvolver más sobre mi lado que sería de líder, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero invitarlas a que vean que no nada más este ámbito profesional, que nada más es liderado por hombres, sino también podemos las mujeres estar llegándoles a las alturas de ellos. He, por ejemplo, también recibido algunas ofertas laborales, si no me atrevería a decir que son bastante competitivas en comparación de hombres. Entonces, sí, lo que quiero tratar de decirles es que ustedes sigan desarrollando sus habilidades técnicas, pero también busquen las oportunidades, las oportunidades están ahí. No se dejen hacer menos, vean estos pequeños baches que se van enfrentando como oportunidades para aprender y para seguir creciendo. Y sobre todo, una vez que tengan sus éxitos, compártanlos. Siéntase suyas de sus éxitos y compártanlos a los demás, ¿no? Entren a foros, den alguna charla. Entonces, siéntanse suyas, eso les va a ayudar a empoderarse y eso, aunque no lo crean, también va a ayudar a crecer sobre su carrera profesional, no solamente con habilidades técnicas, ¿no? Entonces, bueno, yo les quiero dejar aquí un par de redes sociales en donde me pueden estar mandando algún mensaje, haciéndome alguna pregunta, algo más específico que no quieran compartir por ahora. Y claro que con mucho gusto yo les puedo estar respondiendo cualquier cosa.